15 horas ardiendo. Arquitectos, bomberos, peritos analizan ya el estado en el que ha quedado la estructura de la catedral. El gobierno ha asegurado que se salvó del derrumbe total por media hora. La Fiscalía, que mantiene que fue una destrucción involuntaria, ha dicho que la investigación será larga y compleja. Es el interior de la catedral de Notre Dame. Dos tercios de la cubierta están destrozados. El crucero, el transepto norte y el órgano han sufrido grandes daños. El edificio se salvó del derrumbe total por apenas 20 minutos. Lo que sí se han salvado son reliquias y tesoros. En este caso, gracias al trabajo del rector, que conoce perfectamente el templo y pudo guiar a los bomberos, los más valiosos han sido trasladados al Museo del Louvre. El resto se guardan de momento en una sala del Ayuntamiento de París. Son obras que son extremadamente preciosas, extremadamente importantes, y así serán acheminadas en un lugar seguro. Se sabe que el incendio se inició en la aguja central. La Fiscalía mantiene que fue una acción involuntaria, aunque asegura que la investigación será larga y compleja. De momento, los primeros peritos ya trabajan en la evaluación de los daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!